¡Feliz día del trabajo! Aunque no estemos trabajando. Y ya ve cómo somos. Si trabajamos, nos quejamos. Si no trabajamos, nos quejamos. Y la realidad es que ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar. Y es que los primeros cinco días después del fin de semana... ¡Ay, hijo! ¡Cómo son difíciles! Y no le estoy exagerando. Veamos, cuando trabajas, ¿cuáles son las tres terribles realidades? La primera, hoy no es viernes. Mañana tampoco es viernes. Y ni siquiera después de mañana va a ser viernes. Por eso, para no sufrir, hazlo con pasión o cambia de profesión. Esto es Ponle Estilo. Y ahora sí, señora, nos hizo justicia la revolución. Porque tenemos desfile de trajes de baño de hombres. Gracias a Eleazar y ER Swimwear. Swimwear. O sea, de nadar de lo que se pone uno, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero antes de empezar a platicar, ¿por qué no viene mejor uno de tus muchachos? Vamos a ver, para qué... Es la segunda parte. Es la segunda parte. Ándale. Sí se usa. Vamos a ver el siguiente. Ay, este, este, eso le llamarías boxers, le llamas shorts. No, son shorts, shorts cortos. O sea, es como el traje de baño. Es más. Vamos a ver. O sea, si necesitan ayuda ahí atrás para cambiar los trajes de baño, nos avisan... ¡Mamá, sí! ¡Mamá, sí! Sí, trajes de baño. Y así como, ¿por qué voy a hacer trajes de baño? Pues porque al principio a mí me costaba trabajo encontrar trajes. No, no, espera. Ya venden... Ya venden unas cosas que son como, no rellenos, son como... Ya venden unas como protectores. Ajá, como protectores para... Como copas las que usan. O sea, seamos sinceros. Sí, ellos porque tienen buen cuerpo, pero si están medio gordis, longis, ¿les quedan estos trajes de baño? Pues... O le... Muy bien, el inútil de Sebastián. A ver, todos. Y es el momento de descubrir qué errores cometemos las mujeres. Si es que realmente existen errores que cometamos. Como digo yo, yo no cometo errores, yo ando con ellos. ¡Ándale! Pero vamos a empezar a platicar y ya que tenemos tantos hombres ahora, aprovechemos para que ellos nos digan qué es realmente lo que a ellos les molesta, que nosotros creemos que somos las más lindas. Aline, por ejemplo, ¿tú qué haces para quedar bien con ese muchachón que acabas de conocer? Yo siento que a veces me paso de buena gente. ¿A ti te molesta? ¿Sientes feo que todo es fácil? Porque siempre dicen, es que el hombre es cazador por naturaleza. Eso te molesta que todo se te da fácil. Yo sí creo. ¿Te vamos aquí? Sí. ¿Que quiero salir? Sí. ¿Que quieres estar conmigo? Sí. No, 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 sí. Es un templo que teníamos hace unos momentos. Había hombres que decían que a ellos sí les asusta cuando la mujer de repente ya se presenta en su casa. Ay, mira lo que te hice de comer. Ay, mira, te traje esto de cenar. Pero creo que tiene que ver con el timing, ¿no? O sea, es como si llevas tres horas de casa y quizás no se quiera abrir la puerta. Hoy no entendí nada, pero soy yo bien inteligente. Bien inteligente te escuchaste. Vas bien. Con eso que hasta estudiaste a todas las muchachas, me parece bien. A ver, la más joven de la... A ver, si lo traduces, te contratamos. ¿Entendiste qué dijo? Sí. Pero mira, ahorita, Alisa, decías algo que también yo creo que por nada más las caritas, creo que es la más joven. Están con el muchacho y tienen que fingir que no saben quién le regaló ese reloj, de dónde compró su carro, de cómo se llama. Todo el mendigo día. Antes de ir a la... Dice cosas y tú le sales. Ah, sí, claro, tu tío te lo dio. ¿Eh? Anda, anda, anda. ¿No lo mencionaste un segundo atrás? Dime que no se la pasan estóxicas. Comentan. Que te dije que esta se veía más jovencita. Más tóxica. Los hombres hacen algo así parecido cuando van a ser... Es que si después de llevar a una mujer a la alberca, todavía tiene cejas, pestañas, el pelo es de ella, cásate con ella, muchachos. Cásense con ella. ¿Qué es lo que normalmente tú haces, Madeleine? Jorar. Que ya depende de la edad. O sea, yo, por ejemplo, ya a esta edad, divorciada, ¡ay, no voy a estar! ¡Ay, no, no te voy a estar! ¡Ay, ya, si me gusta, me lo he hecho! Y se acabó. A ver, se nos va hablando de eso. Tengo 20 años de casada, entonces ya toda esa época de ¡ay, ya! Ya, ya fue. Ya no tengo primeras citas. Pero si tuviera... Sí, me lo echaba, claro que sí. A ver, ¿cuál crees que sería el error más grande que has cometido con un galán? Mírales, tú eres la única sensata de este grupo. Dime lo que no debemos de hacer porque está comprobado que estamos haciendo el ridículo. Es que me parece que más que el qué tiene que ver con el desde dónde lo estoy haciendo. Yo creo que las relaciones ya son complejas en sí mismas para además con él, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Y tú qué traes del micrófono? Ya de una nos distrajimos en tu mirada. ¡Ay, qué coqueta! Es que a mí me parece, perdón, que más que como estrategia hacérmela... Vayan a su casa, no le llamen por teléfono. Esas son las que uno entiende más claras. No le llamen todo el día. No le mando todo gracias a ustedes en casita. Nos vemos como siempre aquí en... ¡Ole los besos! ¡Gracias!